Gente, vengo a traeros toda la nueva experiencia que ha salido en EFC24, que no es poca y que nos viene de lujo para seguir avanzando en el pase de temporada de la temporada 9, la última temporada de EFC24, en la que pretendemos conseguir obviamente en ese nivel 30 a Ronaldinho, icono de grandes del deporte de 98 de media. Y aparte de Ronaldinho también esos sobres que nos dan para EFC25 por completar la temporada de esta última temporada de EFC24, así que bueno, obviamente todos queremos completar la temporada y ahora que tenemos nueva experiencia, vengo a traeros un vídeo de cómo podéis conseguir esta experiencia para avanzar en el pase de temporada. Así que bueno, antes de empezar a deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada, en tu próximo sobre te va a tocar ni más ni menos que Cristiano Ronaldo de 99 de media, la mejor carta que tenemos ahora mismo en sobres, ese Cristiano Ronaldo de 99 de media que es una auténtica locura, si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte eres francés, así que yo creo que tú me suscribirías para que me toque ese Cristiano Ronaldo o ese Pelé de 99 de media en mi próximo sobre. Así que bueno, dicho esto, vamos ya con lo que viene siendo el nuevo grupo de objetivos, los nuevos grupos de objetivos para seguir avanzando en el pase de temporada. Me acabo de echar de Ultimate Team, ¿lo habéis visto? Bueno, me dice ahora que noto conexión a PlayStation Network. Bueno, vamos a reiniciar el juego, ya sabéis que EFC24 a veces le dan esos bugs tan graciosos en los que del juego no te deja hacer nada, así que bueno, vamos a reiniciarlo rápidamente, por lo menos el juego se abre bastante rápido y así podemos ir más rápido y entrar Ultimate Team. Como digo, han salido nuevos grupos de objetivos con los que vamos a conseguir, si no he hecho mal la cuenta, unos 6.000 puntos de experiencia, que son unos 6 niveles. Bueno, ahora me dice que no estoy conectado ni a PlayStation Network. Espérate un momento, vamos a quitar, voy a quitar un momento esta pantalla, ¿vale? ¿Por qué? Porque le voy a poner la prueba de conexión y como seguramente salga ahí la IP o algo, pues tampoco me hace gracia, ¿no? No hace falta que la tenga pantalla. Lo que os decía, unos 6.000 puntos de experiencia con nuevos grupos de objetivos. Muy fáciles de hacer, la verdad, son grupos de objetivos a los que estamos ya acostumbrados y que si no sois tontos como yo, podréis conseguir de forma muy sencilla y conseguir mucha experiencia. ¿Qué me ha pasado a mí? Que estos grupos de objetivos se actualizan todos los jueves por la mañana, ¿vale? Se actualiza, tienes nueva experiencia. ¿Qué pasa? Que para que se te actualice, tienes que haber completado el anterior. Yo pensaba que lo había completado, pero me faltaba el objetivo más sencillo de todos, que es enlistar en la lista transferible 7 jugadores. Poner 7 jugadores de bronce, por ejemplo, en la lista de transferibles, ponerlos en el mercado. Era el objetivo más sencillo de todos y yo que soy tonto no lo había hecho. Entonces me he dado cuenta ahora, justo antes de empezar este vídeo, cuando ya se había acabado, ya le han actualizado el objetivo y pues esta semana yo no voy a poder completar los objetivos semanales. Porque, como digo, soy tonto y se me ha actualizado, o sea, se han actualizado los objetivos semanales y a mí solo me faltaba un objetivo por completar. Entonces a mí no me los han actualizado. Entonces, bueno, no tengáis este error. He tenido que comprobar yo el error para que no lo hagáis vosotros. Así que lo he dicho, no tengáis este error. Completad los objetivos semanales. Si te dejas un solo objetivo o dos por hacer, no se te actualizan y se borran. Se te quedan como estaban. Entonces no vas a poder completar durante una semana nada, que es lo que me ha pasado a mí. Así que, bueno, vamos a verlo. Nos vamos a la sección de temporada y por aquí tenemos varias cositas. Tenemos los objetivos diarios y objetivos semanales. Los objetivos diarios sí que se actualizan cada día y los he completado hoy, así que ningún problema. Son SBCs muy, pero que muy importantes. Porque de decir que no dan tanta experiencia. Sí, pero te dan experiencia ahí pasiva. Te dan poco a poco experiencia, aunque tú no te des cuenta, va sumando muchísimo, ¿vale? Los objetivos diarios se actualizan todos los días en la mañana, ¿vale? Si no me equivoco, a las 9 de la mañana hora española. Ya podéis hacer vosotros vuestras conversiones, pero se actualizan a las 9 de la mañana hora española, si no me equivoco. Y bueno, pues básicamente hay que marcar 3 goles en cualquier modo que te dan 100 puntos de experiencia y jugar 2 partidos en cualquier modo que te dan otros 100 puntos de experiencia. Estos son 200 puntos de experiencia y de recompensa del grupo 25 puntos, ¿vale? Son 225 puntos de experiencia lo que estamos consiguiendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como veis quedan 13 días todavía. Bueno, si no habéis hecho el de hoy, 14. Perdón. ¿Cuánto queda de temporada? Todo lo que quede de temporada, ¿vale? Un momento, que está siendo mala mía esto. Temporada quedan 20 días, ¿vale? 20 días. Si habéis completado el de hoy, 21. Entonces, bueno, multiplicamos 225 por 21 días que quedan de temporada. Y solo esto, solo los objetivos diarios son 5.000 puntos de experiencia. Bueno, 4.725, ¿vale? Unos 5.000 puntos de experiencia que son 5 niveles del pase temporada. Hay 30 niveles en el pase y estaría subiendo 5 niveles solo por jugar 2 partidos al día y marcar 3 goles. O sea, está completamente tirado, completamente regalado. Así que es importantísimo que hagas los objetivos diarios cada día porque es muy fácil de hacer. Entonces, bueno, esta experiencia no voy a contar aquí 7.000 puntos directamente para este vídeo porque obviamente no se puede conseguir todo ya. Sino que voy a contar solo los de esta semana, ¿vale? Y como son 225 puntos por 7 días, que es lo que tardan en actualizarse los objetivos semanales. Son unos 1.575 puntos de experiencia. Un nivel y medio del pase temporada, lo que vamos a conseguir durante esta semana. Solo con los objetivos diarios. ¿Qué más tenemos en los objetivos semanales? Como os he dicho, lo tenía todo hecho menos lista 7. Entonces, se han actualizado los objetivos y se me han quedado completados los otros menos lista 7. Por tanto, esta semana solo he podido completar lista 7 en vez de todos los objetivos porque soy tonto. Entonces, bueno, no tengáis ese mismo error y completad los objetivos enteros o no completéis ninguno. Pero no hagáis lo de dejarlos a medias porque entonces os perjudicáis no solo la semana que no habéis completado, sino la siguiente porque no se actualizan los objetivos, ¿vale? Entonces, bueno, los objetivos semanales tenéis obviamente una semana para hacerlos. Aunque luego después de una semana saldrán otros objetivos semanales. Después de otra semana, otros objetivos semanales. Y bueno, pues te dan 25 puntos de experiencia de recompensa de grupo y dentro tenemos 5 objetivos que cada objetivo nos da 450 puntos de experiencia, ¿vale? 450 por 5 son 2250 puntos de experiencia más los 25 puntos que nos dan de recompensa de grupo son 2275 más los 1575 puntos que tenemos de objetivos diarios. Ya son 3850 puntos de experiencia solo con objetivos diarios y objetivos semanales durante esta semana. Aunque seguramente mañana viernes saldrá más experiencia con los nuevos objetivos y también os lo traeré, ¿vale? Bueno, ¿qué hay que hacer para completar los objetivos semanales? Pues es muy sencillo, son 5 objetivos como os he dicho. El primer objetivo sería completar los objetivos diarios dos veces al día, que si los completáis... Perdón, dos veces en esta semana. Que si los completáis cada día, como os he dicho ya que tenéis que hacer justo antes, pues vais a hacer estos objetivos sin daros cuenta. Y vais a tener esos 450 puntos de experiencia. El segundo objetivo es marcar 3 goles con clase, ¿vale? Marcar 3 goles con tiro de calidad. El tiro de calidad se hace con R1, manteniendo pulsado R1, más círculo. Círculo es el botón de tiro y R1 para hacer tiro de calidad, ¿vale? Si jugáis con la configuración alternativa tendría que ser R1 para el tiro de calidad y cuadrado para tirar, ¿vale? Y bueno, pues muy sencillo. Podéis hacer en los combates, en amistosos, en rivales, en champions, donde queráis. Luego tenemos lista 7, que lo único que hay que hacer es poner 7 jugadores a la venta en el mercado de futbolistas. ¿Cómo hacer esto fácilmente? Bueno, pues se puede hacer muy fácilmente. Que, bueno, como digo, es el objetivo que a mí me faltaba. Por ejemplo, si tienes alguna carta por aquí, ¿vale? Repetida, pues simplemente le das al cuadrado. Perdón, le das a la X y ponlo en el mercado, ¿vale? Con esto tendrías ya 1 de 7. Puedes hacer así, pero también muchos me diréis. Ver que yo es que estos jugadores de oro no los quiero vender. Simplemente quiero tenerlos aquí para cuando me falten. Bueno, pues también te puedes venir aquí. Le das a menor valoración para que te salgan los bronces y pones bronces en el mercado. Le das a mover a mercado de transferibles. Pones el precio que quieras. Da igual, no te lo va a comprar nadie a día de hoy. Y le vas a poner en el mercado de transferibles. Y bueno, pues ya se pone el mercado. Tenéis que hacer eso con 7 jugadores. Y tenéis el objetivo completado y vuestros 450 puntos de experiencia conseguidos. Así que, muy, muy sencillo. ¿Qué más objetivos tenemos? Pues venga, vamos a verlos. Tenemos que ganar 5 partidos en cualquier modo durante la semana. Y completar 3 SBCs. Puedes hacer 3 veces la mejora de bronce diaria. Que es simplemente poner un jugador de bronce ya. O la mejora de plata diaria. O cualquier SBC. Da igual, el 10 más 85, lo que sea. Con cada 3 SBCs en la semana lo tienes. Y el otro grupo de objetivos en el que vamos a conseguir 2000 puntos de experiencia. Es el grupo de futuras estrellas visitantes. Ya estaba la semana pasada, pero hay mucha gente que aún no lo ha hecho. Y yo sigo esperando también que pongan otro más de camisetas. Suelen poner dos grupos de camisetas. A ver si pusieran otro más. Que nos dieran más experiencia. Tenéis 20 días y 13 horas para hacerlo. Y bueno, básicamente tenéis que equiparos la equipación de visitante de futuras estrellas. Os la ponéis. Y con eso tenéis que jugar 3 partidos. Que os darán 200 puntos de experiencia. Marcar 3 goles. Que os darán 400 puntos de experiencia. Y ganar 3 partidos que os darán 600 puntos de experiencia. Y como recompensa del grupo, otros 800 puntos de experiencia. ¿Cómo conseguimos esa equipación? Bueno, se encuentra en la tienda. En la sección de abajo del todo. En artículos de estadio. Y ahí está la equipación. Vale 45.000 monedas. No os lo puedo enseñar porque tengo cartas repetidas. Pero podéis verlo en el vídeo de la semana pasada. O en el TikTok que subí la semana pasada. O en el Reels. O en el Shorts. Donde sea. O subí un vídeo de cómo conseguir la equipación. Para hacer estos objetivos. Así que gente. Ponedme en los comentarios si vais a hacer todos estos objetivos. Toda esta experiencia. Ponedme por ahí también si tenéis cualquier duda. Dejad vuestro sub like. Suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.